A ver, algunos datos sobre el protagonista de nuestro programa. Nació en Hilo, en Moquegua, en 1891, pero de ahí al año se fue a vivir al Cusco, donde vivió más o menos hasta los años 30, llegó a ser profesor universitario. Es uno de los grandes representantes del movimiento indigenista y uno de los grandes estudiosos de la cultura antigua en el Perú. Su nombre, Luis Eduardo Valcarcel, y sobre él trata este programa. Yo soy Paul Vega y esto es Sucedió en el Perú. Sucedió en el Perú. ¿Dónde se origina este afán por el estudio del pasado a mi hijo? ¿Cómo es su vida en el Cusco, su formación en la universidad? ¿Y cómo ve él a aquella ciudad del Cusco en los primeros años del siglo XX? ¿En qué circunstancias Valcarcel se traslada a la capital, se traslada a Lima? ¿Y cuál es su labor aquí en la formación de museos y sobre todo en la Universidad San Marcos? ¿Qué sabemos de la faceta de Valcarcel como fundador de instituciones y como ministro de Educación? ¿Y cuál es su legado como estudioso del Perú antiguo? Luis Eduardo Valcarcel nació en Hilo, departamento de Moquegua, el 8 de febrero de 1891. Al año de nacido fue llevado al Cusco por sus padres en donde vivió hasta principios de los años 30. Sus padres fueron moquehuanos, Domingo Valcarcel, comerciante, y su madre, Leticia Vizcarra, hija de un funcionario de mucho prestigio. El padre de Valcarcel fue quizá uno de los últimos moquehuanos en mirar al Cusco, atraído por el buen mercado de vinos. El viaje a Cusco fue penoso, atravesando a lomo de mula las regiones más desérticas del sur del país, junto a una docena de arrieros que cargaban con las pertenencias familiares. Al poco tiempo de llegar al Cusco, el padre de Valcarcel abrió un almacén donde vendía productos procedentes de moquegua e hilo, como los famosos vinos, aguardientes y aceitunas. Con los años, el negocio prosperó. Entre su clientela se contaban las más ricas familias cusqueñas. Todos estos éxitos económicos hicieron que la vida familiar se desarrollara sin ninguna carencia. Mi exabuelo, su familia decidió irse al Cusco y abrir un almacén comercial. Por ejemplo, allá en el Cusco abrió un almacén en el cual era uno de los pocos lugares en el Cusco donde se traían cosas importadas de Inglaterra, de Londres. El niño Valcarcel se distinguía por su seriedad. Salía muy poco de casa, pues prefería la lectura y gustaba conversar con los mayores. La relación de Valcarcel con su padre fue muy especial. Cuenta que era un hombre muy bonadoso y caritativo. Repartía comida a la gente humilde en la puerta de su almacén. El niño Valcarcel observaba las actitudes de los mendigos al recibir las modestas raciones que su padre les entregaba. De estos momentos, Valcarcel dice, Gestos como ese fueron formando mis sentimientos. El interés de mi padre por quienes todos consideraban gentes de mínimo aprecio fue mi primera lección de indigenismo. El manejo del quechua de Valcarcel le permitió acercarse a los indígenas y fue muy importante para el conocimiento de la vida cusqueña de las zonas rurales. Muy rápidamente él aprendió el quechua y con el quechua él logró conectarse con los distintos estratos sociales del cusco que iban desde las clases medias, clases altas hasta las clases altas, porque todos de cierta manera hablaban quechua en esas épocas. Pero él se interesó muchísimo por la población indígena. Entonces su indigenismo no es un indigenismo de salón, no es un indigenismo de escritorio, sino que es un indigenismo vivencial. Sus primeros empleos de importancia como periodista fueron como cronista social de los diarios El Comercio y El Sol del Cusco. Con su ingreso a la Universidad San Antonio Abad, comenzaría una nueva etapa en su vida. Su curiosidad intelectual encontraría los rumbos para ir desarrollándose. Pero hubo otro hecho que acrecentó su madurez, la Reforma Universitaria de 1909, hecha a partir de la iniciativa de los estudiantes. Ese movimiento realizaba constantes actividades. Editaron una revista y salían a las calles a reclamar. Mi abuelo, junto con otros importantes intelectuales, como Uriel García y otros, hicieron la primera revolución en toda Sudamérica universitaria. Luego de esto, se nombró un nuevo rector que transformaría la universidad y la cultura de la ciudad. Su nombre era Albert Giseke, quien produjo la verdadera reforma universitaria en San Antonio Abad. Giseke fue un notable rector y transformó la universidad en una institución democrática y moderna. El nivel de sus clases era excelente. Se interesó mucho por el estudio de las comunidades indígenas, enseñó métodos estadísticos, encuestas y, sobre todo, ayudó a los estudiantes a conocer realmente el Cusco. Les hizo voltear los ojos hacia su realidad y observarla con una actitud crítica. Durante los 14 años que duró su rectorado, fueron grandes los progresos que dejó tanto en la universidad como en la vida de la ciudad. Y él trajo una innovación, trajo un poco el sistema norteamericano y muchos de los trabajos de las tesis que se hicieron fueron sobre el Cusco, sobre la realidad nacional. Entonces comenzaron a tomar conciencia sobre los problemas que tenía el Cusco. El indigenismo fue un aspecto del programa de la Reforma Universitaria de 1909 y propinaba la reivindicación de miles de hombres oprimidos. Fue en esos días de universitario que ocurrió un acontecimiento que tuvo una influencia decisiva en la vocación del joven Balcárselo. El 24 de julio de 1911, el norteamericano Jairán Bingan reveló al mundo científico la existencia de Machu Picchu. Bingan contó con la ayuda de su compatriota Albert Gisegui, quien era muy aficionado a la arqueología y conocía a personas que le habían hablado de la ciudadanía. Desde 1911, Balcársel se dedicaría a la labor docente como profesor del curso de castellano y de redacción y años más tarde como profesor de historia. En 1912 participa activamente en la campaña del candidato presidencial Guillermo Billingust. La elección se iba a definir entre Anteo Aspillaga, representante de lo más conservador del civilismo, y Guillermo Billingust, el candidato del pueblo. En el Cusco, Balcársel formó parte del Club Bilingurista Universitario. La campaña del popular Pan Grande fue muy exitosa en el Cusco. Tanto que el prefecto opositor se dedicó a perseguir a los movimientos bilinguristas. Fue en estas circunstancias que Balcársel emprende por primera vez Viaje a Lima. Balcársel llega por primera vez a Lima como representante de la juventud, en una comisión que venía a entrevistarse con Billingust para pedirle la destitución del prefecto del Cusco que estaba persiguiendo a sus simpatizantes. Bueno, cuando llega a Lima se hospeda aquí, en esta linda casona en el malecón de Chorrillos. Esta era una de las residencias de Rivagüero. Balcársel y Rivagüero se habían conocido unos años antes en el Cusco, cuando Rivagüero estaba haciendo un viaje por la sierra, y fruto de este viaje es su libro Paisajes Peruanos. Bueno, Balcársel lo acogió en el Cusco, hasta le organizó un almuerzo de agasado y todo eso. En retribución, Rivagüero lo hospede aquí en su casa cuando Balcársel viene a Lima, y es así que Balcársel puede disfrutar de la gran biblioteca del historiador, de la hospitalidad de la familia de este, y conocer las casas de algunas de las familias más influyentes de Lima. Una de las primeras cosas que le llamó la atención a Balcársel, aquí en Lima, fueron los primeros automóviles que ya empezaron a circular por ese entonces. Él decía que Lima era una ciudad a la europea, que miraba más hacia el viejo continente antes de mirar hacia la serranía. Como él había sido cronista de sociales en el Cusco, podía comparar tanto la élite y la intelectualidad limeña como la cusqueña. En el Cusco, las actividades sociales se desarrollaban básicamente en las casas haciendas, a diferencia de Lima, donde se desarrollaban en grandes centros, como por ejemplo el Club Nacional, a pesar de que Lima todavía en ese entonces mantenía ciertas áreas de cultivo en los alrededores. Cusco, las actividades sociales se desarrollaban en las casas haciendas en el Cusco. ¡Gracias!